Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla desde Chile nuevamente su amigo Manuel Troncoso para realizar una nueva comparación entre dos ejemplares de biblia muy diferente de nuestra iglesia católica aquí tenemos una antigua que fue traducida por el padre Petisco y posteriormente publicada por Félix Torres Amat la famosa biblia del siglo XIX llamada la biblia Torres Amat que es una de las más antiguas de nuestra iglesia católica y aquí tenemos la más reciente que es la biblia de la iglesia en América en esta oportunidad vamos a hacer la comparación de tres textos el texto de Lucas 1 del 26 al 30 después primera de Corintios 1 del 17 al 23 y finalmente Galatas 6 versículo 14 entonces vamos a hacer lectura primero de la biblia antigua es decir de la biblia Torres Amat y vamos a buscar el libro de Lucas 1 del 26 al 30 entonces vamos a buscar el libro de Lucas Lucas, Lucas, Lucas 1 del 26 al 30 bien, entonces aquí estamos en el libro de Lucas Evangelio de Lucas entonces nos vamos al versículo 26 al 30 que dice así Estando Isabel en su sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret ciudad de Galilea a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David llamado José y el nombre de la virgen era María y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba le dijo Dios te salve llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres al oír tales palabras la virgen se turbó y puso se a considerar que significaría una tal salutación y el ángel le dijo oh María no temas porque has hallado gracia a los ojos de Dios esta es palabra de Dios te alabamos Señor vamos a ver que dice en los comentarios dice así número 29 se turbó por su humildad al oír las alabanzas del ángel y ese es el único comentario que aparece aquí entonces como ustedes pueden notar acá en el versículo 28 donde dice y habiendo entrado el ángel donde ella estaba le dijo Dios te salve llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres recordemos que la Biblia Torres Amat que es esta Biblia aquí se las voy a mostrar como ustedes pueden ver aquí esta Biblia es de don Félix Torres Amat traducción por el padre José Miguel Petisco dispuesta y publicada por el eluctísimo doctor Félix Torres Amat obispo de Astorga entonces recordemos que esta Biblia Torres Amat está basada en una traducción de la Vulgata Latina de San Jerónimo de San Jerónimo bien ahora vamos a hacer lectura del mismo texto pero de la Biblia de la Iglesia en América que es esta Biblia de la Iglesia en América y vamos a buscar el texto de Lucas 1 26 al 30 entonces nos vamos a Lucas Lucas 1 26 al 30 esta es la Biblia más moderna que existe en la Iglesia Católica que es la última publicada en el año 2018 y dice así en el sexto mes Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José de la descendencia de David el nombre de la virgen era María el ángel entró a donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba ¿qué significaría aquel saludo? el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha mirado favorablemente esta es palabra de Dios te alabamos Señor y vamos a ver aquí los comentarios en la segunda escena paralela a la primera se anuncia con textos del Antiguo Testamento el nacimiento de Jesús como hijo de David e hijo de Dios María es saludada con un nuevo nombre favorecida es decir la que ha recibido un gran favor de parte de Dios la versión latina de la Biblia Vulgata interpretó este gran favor y lo tradujo por llena de gracia tal como lo leímos en la Torre Samad que significa en latín gracia plena la iglesia después de siglos de reflexión lo expresó en el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María al igual que para Juan Bautista el nombre del niño que va a nacer es dado desde el cielo porque la misión que va a cumplir en este mundo proviene de Dios se llamará Jesús que significa el Señor Salva María no duda como Zacarías pero pregunta cómo sucederá bueno eso no lo voy a seguir leyendo porque no tiene no se relaciona con el texto pero vamos a repetir entonces como es el saludo del ángel el ángel entró a donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo bien después de leer ese texto vamos a hacer lectura ahora de la Biblia Torres Amad nuevamente de el libro de Primera de Corintios vamos a buscar aquí Primera de Corintios Primera de Corintios 1 1 del 26 al 30 entonces aquí tenemos Primera de Corintios ustedes se pueden dar cuenta Primera Carta a los Corintios Primera Carta a los Corintios y vamos a hacer lectura entonces del versículo 26 al 30 que dice así que está acá arriba bien dice así considera si no hermanos quienes son los que han sido llamados a la fe entre vosotros como no sois muchos los sabios según la carne ni muchos los poderosos ni muchos los nobles sino que Dios ha escogido a los necios según el mundo para confundir a los sabios y Dios ha escogido a los flacos del mundo para confundir a los fuertes y a las cosas viles y despreciables del mundo y aquellas que eran nada para destruir a las que son al parecer más grandes a fin de que ningún mortal se jacte ante su acatamiento y por esta conducta del mismo Dios subsistís vosotros en Cristo Jesús el cual fue constituido por Dios para nosotros por saiduría y por justicia y santificación y redención esta es palabra de Dios talabamos Señor recordemos que el apóstol Pablo fue quien escribió el libro de primera de Corintios y aquí tiene un contexto lo que acabamos de leer primero que todos los hermanos de Corintios se sentían que ellos eran superiores al resto de las congregaciones e iglesias que se encontraban alrededor del mundo antiguo llámese esto del Asia Menor de Europa etc se consideraban superiores principalmente siglos del Asia Menor por tener una cultura recolatina por tener obviamente conocimientos del griego del griego oculto y del latín entonces miraban en menos a sus hermanos que eran judíos o que no tenían esta cultura helenizada o cultura recorromana y aquí el apóstol Pablo dice ya por favor ustedes no pueden considerarse superiores a sus hermanos ya que Dios le dio este mensaje a todas las personas y ese mensaje se los dio a los humildes entonces recordemos estamos dentro de este contexto para no confundirnos bien ahora vamos a leer cómo lo interpreta o cómo lo 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 señala la biblia de la iglesia en América entonces vamos a leer el texto primero 1 del 17 al 23 que dice así porque Cristo no me ha enviado a bautizar sino a anunciar el evangelio y sin ninguna elocuencia para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia en efecto el lenguaje de la cruz es locura para los que se encaminan a la perdición en cambio es poder de Dios para nosotros que nos encaminamos a la salvación porque afirma la escritura anularé la sabiduría de los sabios rechazaré la inteligencia de los inteligentes donde está el sabio el maestro erudito el experto de las cosas de este mundo no convirtió Dios en locura la sabiduría de este mundo en efecto como el mundo mediante su propia sabiduría sobre Dios no fue capaz de reconocerlo por su sabiduría divina Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura porque mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría nosotros proclamamos a un mesías crucificado tropiezo para los judíos y locura para los no judíos esta es palabra de Dios te alabamos Señor vamos a ver que nos dice la explicación influidos por escuelas de pensamiento recorromanas y orientales los cristianos en Corinto no quieren ser menos en conocimiento e importancia científican con diversos maestros para mostrar que son los mejores en elocuencia y erudición así adquirían honor y autoridad ante los demás Pablo en cambio enseña que el designio de Dios realizado por Jesucristo desplaza toda sabiduría humana recordemos hermanos que los griegos se dividían en varias escuelas filosóficas cierto y cada escuela filosófica se creía superior a las demás entonces a esa sabiduría humana es la que ataca Pablo y algunos judíos que vivían en Corintio Corinto perdón también en Grecia se consideraban superiores al resto de sus hermanos judíos que no habían sido helenizados o que no están bajo la influencia de la cultura de Roma interesante texto entonces repito Pablo en cambio enseña que el designio de Dios realizado por Jesucristo desplaza toda sabiduría humana la que incluso ha sido incapaz de reconocer al creador mediante sus obras creadoras la sabiduría de Dios tiene un lenguaje propio el de la cruz y consiste en la aceptación de que Dios obra la salvación por la entrega y debilidad de su Mesías aquí está el poder y la sabiduría de Dios lo que es una locura inaceptable para muchos Pablo si cambia radicalmente los paradigmas para comprender el mundo lo que parece una locura de Dios es más sabio que el saber de los maestros lo que realmente es locura entonces amados hermanos esta es una crítica profunda que es el apóstol Pablo a la sabiduría de las filosofías humanas y que a veces nosotros podemos caer en aquello de creer que la palabra del hombre es más importante que la palabra de Dios no confundir esto con el magisterio de la iglesia ni la tradición apostólica eso no es sabiduría humana porque recordemos que viene por parte de la revelación del Espíritu Santo y como esto ha sido transmitido de generación en generación y que ha llegado hasta nuestros días aquí Pablo hace una crítica fundamental a las filosofías que utilizaban los griegos en distintas partes del mundo antiguo y que los romanos dieron a conocer al resto de los países que estaban al borde del mar mediterráneo bien ahora vamos a leer el último texto que es el libro de Gálatas Gálatas en la Biblia Torres Amad Gálatas 6 14 entonces buscamos Gálatas Gálatas 6 14 que está aquí entonces aquí está el libro de los Gálatas vamos a leer el versículo 14 6 14 a mí líbreme Dios de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo que por quien el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo esta es palabra de Dios te alabamos Señor a mí líbreme Dios de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo bien entonces así lo traduce la Biblia de Torres Amad no hay ningún comentario si ustedes se pueden dar cuenta y ahora vamos a ver cómo lo traduce la Biblia de la Iglesia en América vamos a ir a Gálatas Gálatas 6 7 recordemos amados hermanos que todo texto bíblico tiene un contexto si usted saca un texto de contexto no lo va a entender y por esa razón nuestra Iglesia que es sabia nos explica mediante su magisterio mediante la tradición apostólica cómo debemos entender los textos de la Biblia y por esa razón en el mundo del protestantismo hay tantas divisiones porque cada lúpulo interpreta su manera y por esa razón la unidad de la Iglesia Católica ha perdurado por los siglos de los siglos hasta nuestros días porque seguimos las sagradas escrituras el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica que viene desde los tiempos de los apóstoles por eso nos llamamos Iglesia Católica y Apostólica entonces nos vamos a ir al libro de los Gálatas libro de los Gálatas perdón me equivoqué Gálatas aquí está Gálatas Gálatas 6.14 entonces vamos a leer aquí desde el 14 desde el 11 perdón hasta el 18 para ver el contexto de este texto bien dice miren con que letras tan grandes les escribo con mi propia mano cuando buscan impresionarlos humanamente quieren obligarlos a circuncidarse solo para no ser ellos perseguidos a causa de la cruz de Cristo fíjese el contexto de hecho ni los mismos que se circuncidan obedecen la ley sino que quieren que ustedes lo hagan para sentirse orgullosos de tal operación en el cuerpo en cuanto a mí el único motivo de orgullo es la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo aquí está el texto que teníamos que leer repito en cuanto a mí el único motivo de orgullo es la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo está crucificado para mí y yo por el mundo entonces aquí no era importante si yo estaba circuncidado como lo hacían los judíos no solamente bastaba creer en la cruz de Cristo y seguimos porque ya no importa estar circuncidado o no estarlo sino ser una nueva criatura para que cuando sigan este criterio paz y misericordia es lo mismo para Israel de Dios que en adelante nadie me cause más preocupaciones pues me basta con llevar en mi cuerpo las cicatrices de Jesús hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes amén bien vamos a ver que dice el texto Pablo termina con su propia firma lo que seguramente un amanuense escribió a diferencia de otras despedidas no hay nombres de personas ni recomendaciones lo que busca es sacar a la luz las intenciones de los que engañan a las comunidades de la región de Galacia se exige la circuncisión a quienes se convierten a Cristo no es para cumplir la ley de Moisés sino para banalorearse de ser hombres comprometidos con la religión ojo con esto entonces cuando la iglesia se estaba iniciando habían cristianos que pensaban que por estar circuncidados como lo hacen los judíos ellos iban a ser superiores al resto de los hermanos cristianos y eso no es lo que predicaba Cristo y tampoco es lo que San Pablo quiere dar a conocer entonces valor fundamental en aquella sociedad el imperio romano por lo demás reconocía el valor religioso de la circuncisión entre los judíos para Pablo su motivo de orgullo no es esto no es la circuncisión sino Jesucristo y este crucificado por lo mismo de ningún modo cambiaría lo que proviene de la crucificación de Cristo que es la comunión con Dios que hace justo por preceptos temporales y honor humano es cierto que la muerte en cruz del hijo de Dios es un escándalo insoportable para muchos pero es fuente de vida divina para el que cree de la que de ninguna persecución lo va a separar en realidad nada importa ser judío gentil circuncidado un circunciso lo que importa es ser una nueva criatura hermoso comentario y así podemos saber que no tenemos que sacar de contexto un texto bien bien amados hermanos entonces aquí hemos hecho la comparación entre la Biblia Torres Amat que es una Biblia antigua con la Biblia más reciente que es la Biblia de la Iglesia en América que como ustedes se dan cuenta trae unos comentarios bastantes bastante ricos para poder entender las sagradas escrituras siguiendo el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica bueno hermano te invito a suscribirte en mi canal si aún no lo has hecho para que puedas conocer muchas versiones más de mi colección de Biblias Católicas de nuestra amada Iglesia comparte con aquellos amigos con grupos parroquiales para que puedan conocer más acerca de las sagradas escrituras y finalmente marca la campanilla para que puedas estar enterados de los nuevos videos que yo pueda ir subiendo en este canal me despido hermanos que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere chao que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video